Música Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 4 Y decía El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía ¿Con qué podríamos comparar al reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía del Papa Benedicto XVI La imagen de la semilla es particularmente querida por Jesús ya que expresa bien el misterio del reino de Dios. En las dos parábolas de hoy, ese misterio representa un crecimiento y un contraste, el crecimiento que se realiza gracias al dinamismo presente en la semilla misma y el contraste que existe entre la pequeñez de la semilla y la grandeza de lo que produce. El mensaje es claro. El reino de Dios, aunque requiere nuestra colaboración, es ante todo don del Señor, gracia que precede al hombre y a sus obras. Nuestra pequeña fuerza, aparentemente impotente ante los problemas del mundo, si se suma a la de Dios, no teme obstáculos, porque la victoria del Señor es segura. Es el milagro del amor de Dios que hace germinar y crecer todas las semillas de bien diseminadas en la tierra. Y la experiencia de este milagro de amor nos hace ser optimistas a pesar de las dificultades, los sufrimientos y el mal con que nos encontramos. La semilla brota y crece porque la hace crecer el amor de Dios. Que la Virgen María, que acogió como tierra buena la semilla de la palabra divina, fortalezca en nosotros esta fe y esta esperanza. Familia que reza unida, permanece unida.